Antes de la presentación mañana del dictamen sobre la política industrial europea ante el Comité de las Regiones, el Endacari ha ofrecido esta tarde una recepción a la Comunidad Vasca en Bruselas. En su discurso, el Endacari ha insistido en la importancia del papel de las regiones en la construcción europea. El mayor peso de las regiones, porque la suma de las actuaciones locales que se dan desde la cercanía y el conocimiento más inmediato, responden mucho mejor a las realidades y a las necesidades concretas de las sociedades a las que representamos. Y responden también muy bien a una doble visión necesaria en estos momentos de, pensando en lo global, actuar en lo local, y pensando en lo local, actuar, condicionar y gobernar lo global. El Endacari ha mostrado su satisfacción además por la iniciativa de crear una Euskaletzea en la capital europea, una idea que en breve se convertirá en realidad. Antes de la recepción, el Endacari, junto con el resto de representantes políticos e invitados, ha disfrutado de un concierto del Orfeón de Tolosa.